hola buenos días bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria y hoy voy a enseñar otra nueva tecnología otra mochila de nueva edición de la marca minpal la trauma back mediana voy a ir enseñando poquito a poco las características que tiene acercaros importante todos los bolsillos tienen el reflectante termosellado ignífugo las cremalleras alta calidad y todas con el fluorescente primero fijaos el bolsillo principal aquí por ejemplo tenemos un collarín pero fijados y la capacidad que tiene esta mochila tema kobe muy muy desinfectable en el sentido que se puede desinfectar tanto por dentro como por fuera rápidamente estar operativo o bien con jabón neutro o con pulverización de agua como elegía a un 10 por ciento muy rápida a desinfectar mira asas tenemos dos una o para llevar la parte de hombro o para llevar la mano abrimos y nos encontramos la parte frontal vamos a abrirla que nos encontramos primero un bolsillo grande extraíble aquí por ejemplo puesto un tensiómetro que podría llevar en un momento dado llevar más material fijaos porque es muy grande aquí he puesto solo el tensiómetro pero podría poner más cosas para poder llevármelo a cualquier sitio parte principal fijaos las dimensiones y lo que podemos llevar aquí por ejemplo está la paja pélvica tipo tema de vendajes tema de térmicas quemaduras podríamos llevar equipos de limpieza desinfección o sea podríamos llevar bastantes cosas podemos llevar aquí bolis de tijeras lo que nosotros quisiéramos y teniéramos que llevar a ver vale laterales igual fijaos qué profundidad de bolsillo fijaos igual se puede desinfectar tanto por dentro como por fuera vale tenemos dos laterales uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha en este igual vale bastante grandes y en el otro bolsillo lateral en el otro podías llevar collarines y aquí está de otra manera fijaos canulas de de la que he puesto intra óseas he puesto otro tipo de material linterna tijeras y multi bolsillos igual por glucómetro pulsosometría vale fijaos el tamaño de los bolsillos y vuelvo a repetir lo más importante que se puede desinfectar toda se puede lavar toda entera y estar operativa con un rápido secado pues espero que os haya gustado la trauma back mediana de mi pal acordaros gracias de verdad por suscribiros a nuestro canal y sobre todo darle a la campanilla nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto